Oh, hacia mí, Señor, escúchame unirme, corazón, por favor. Pues mi corazón grita hacia ti, y siento, sálvate, 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 sálvate. Sálvate, 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 sálvate. te merezco. Te adoramos, Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Sí, Señor, aleluya. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero ya me cansé de vivir así. Después de ver gozo de la salvación, quiero volver a tu presencia. Abatida hasta el polvo está mi alma, y dígame según tu palabra. Amén. 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 Amén.